Bueno, estamos de regreso señoras, chicas, ustedes están pensando, bueno y ahora, ¿qué me pongo en esta reunión por Navidad que tendré en el trabajo, en esta otra que tendré en el colegio de mis hijos y en la cena, ¿qué ropa me pongo? ¿Utilizaré los tonos rojo, verde, tradicionales o hay otras opciones? Precisamente tenemos una nota al respecto de moda para estas épocas de celebraciones navideñas, así que ponga atención, le damos algunas ideas. Llegó la época de Navidad y es que en este tiempo las mujeres tenemos diferentes actividades y compromisos en los que necesitamos un outfit que nos acompañe. Como siempre, Navidad siempre celebramos con colores blancos, rojos, vinos, azul, incluso hasta negro. Te tengo también flores, tengo opciones muy chéveres para que todas luzcan siempre chicas. Lo mejor de esta tendencia, Cristina, es que este año es más variada quizás porque podemos encontrar el terciopelo, como dices tú, las flores. Te tengo opciones en terciopelo, un vestido súper lindo en color azul, que es un color también súper representativo de Navidad. Quizás algunas tienen en mente que este terciopelo se utiliza más para el frío. Más que nada yo creo que es por lo elegante, por la elegancia del terciopelo. Entonces para la noche queda espectacular, alguna reunión, cena, queda muy bien. ¿Qué te parece si describimos cada uno de los atuendos que nuestra modelo justamente nos mostró para esta Navidad? Perfecto. Mira, te tengo este vestido rojo, que es hermoso, como te decía, con arandeles en la parte de abajo, parte que es entallado en la cintura. Entonces vamos a obtener un cuerpo súper bonito. Pues en este caso tenemos una falda pencil, que no es la típica llana, sino que tiene un arandelito también, un rufle en un costado. Y en la parte de abajo una abertura. Entonces es una falda única, súper linda. Y bueno, esta opción, por ejemplo, la podríamos usar para una cena con amigas. Le hemos añadido un collar rojo también, que queda muy lindo. Otra tendencia que está llegando justamente para esta época del año son estos vestidos denominados Merlina. Sí, son los vestidos Merlina o también les dicen que tienen cuello de bebé. En esta ocasión te traje este modelo en vestido, con los lacitos que también están súper de moda. Y lo chévere de este vestido es que el lacito también se lo puedes sacar y se lo puedes poner a camisa. Alguna camisa queda también súper lindo, luce súper lindo. Disfruta de estos looks que te servirán para la ocasión que necesites.